Diputada Mónica Frade en el uso de la palabra. Gracias, Presidente. Buenas tardes al señor Jefe de Gabinete. Los días 27 y 28 de enero, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, se hizo presente en la provincia de Formosa para verificar si todo lo que estábamos denunciando, los opositores, algunos abogados y todas las víctimas, ¿era cierto o no? El Secretario no ha podido ver nada, creo. Lo cierto es que el 2 de febrero usted, señor Jefe de Gabinete, con el Secretario Pietragala, se reunió con Amnistía Internacional, hicieron un intercambio sobre lo que estaba pasando en la provincia de Formosa. A partir de ahí, hubo 3 informes internacionales, el 26 de marzo de Human Rights Watch, luego vino el de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y hace apenas unos días hay un informe pormenorizado de Amnistía Internacional. Entre otras cosas, se verificó que el 95% de las 25.000 personas confinadas ilegalmente en lo que han dado en llamar centros sanitarios y que son en realidad centros ilegales de detención, el 95% habían sido personas sanas. Bien, la pregunta la voy a hacer al final, pero ¿por qué hago hincapié en esto? Porque hace apenas un mes, Gilding Fran, un colaborador de la dictadura, de la última dictadura militar, quien por carta le pidió al gobernador de facto Colombo, le pidió trabajo y le pidió poder colaborar con la dictadura. Ha implementado un sistema de peajes por el cual todos los que tienen que entrar a Formosa tienen que pagar 5.000 pesos. Esto lo está haciendo el mejor gobernador de la República Argentina, según este gobierno. Por eso la pregunta que voy a hacer es, también por supuesto hay fallos de la Corte Suprema donde intentan poner en caja al gobernador colaborador de los dictadores. La pregunta, jefe de gabinete, ustedes que son los adalides de los derechos humanos y que estos días nos han puesto en agenda, discutir violencia institucional, es ¿cuáles son las medidas concretas para prevenir y reparar y hacer cesar al gobernador colaboracionista de la dictadura para hacer cesar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Formosa? La pregunta es concreta y yo desearía por el bien del pueblo de Formosa que la respuesta sea también concreta y aprovecho para repudiar a ese gobernador. Gracias. Gracias, diputada.